Hola amigos, soy Ra Clevi. Me tocó ir a Washington 15 días por los temas de mi hermana y del Banco del Nuevo Mundo. Yo sabía que algo iba a suceder para distraerme mientras se llevaban las audiencias principales. Dicho y hecho, se apareció un sábado la mamá de mi hija para visitarla con un abogado, con un policía y con un fiscal debidamente acreditado, primero ante la policía y después en nuestro edificio. Bueno, decimos después, lo que quería es, según su palabra, que mi hija Estrela había sido abandonada por el padre y ella tenía que subir a rescatarla o algo así. En fin, nunca subió. El fiscal era un falso fiscal que sí trabajaba en esa fiscalía del Ministerio Público, un administrativo que se hizo pasar por fiscal y van a subir sorprendiendo con la ayuda de la policía y con la ayuda de este mal abogado, que creo que se llama Mamerto y tiene algunos clientes que salen en televisión y posiblemente me permito yo pensar que querían llevarse a la hija. ¿Para qué? Para que yo, desde Washington, me tome un avión desesperado a Lima. Gracias a Dios no sucedió, pero yo sí voy a poner al costado de este post el video que le tomamos a este falso fiscal que después terminó fugándose de la policía, que ya ha sido debidamente denunciado, el audio que también fue grabado cuando ya no había tiempo de teléfono para filmar. En fin, todas las pruebas necesarias que ya han sido puestas en manos de la policía y nosotros seguimos señalando a estos malos elementos que trabajan para algunos personajes nefastos y que creen que pueden seguir burlando la ley. No, 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 no firmes, por favor, señora, no firmes usted. No, ¿quién está trabajando en el otro? Porque si papá no está, ¿quién está trabajando? No, está trabajando en la pareja de la policía. ¿Y entonces por qué firma él? No estoy firmando usted, pero estoy firmando nada. Está, está la pareja en ese... de la policía. Ya la niña está en la policía. Doctor, un poquito, por favor. Vamos a hacer la postparte, ¿no? Creo que conversando podemos llegar a un buen día de distinto, ¿verdad? Sí, por eso hay un poco de... Perfecto, sí. No me da ningún problema, lo único que quiero es cumplir el mandato judicial que hay y espero que la señora tiene un derecho a la visita, ¿verdad, no? El documento que le dice el... Ahí, bien, esto es la resolución judicial. Por visita que hay una pregunta, ¿no? Sí. Usted se ha pudizado, señor. Se tiene que tomar... Sí, no hay ningún problema. 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 Sí, no hay ningún problema.